Hola buenas noches, no te quiero desvelar, desvelar Quiero que sepas que me encuentro bien y que recuerdes Que no te puedo dejar, dejar Así como así, así a la deriva, verte de nuevo hoy que me toques Como la brisa y las horas te han testido, de solo estar contigo Me contagia esta alegría, que yo no muriera pero menos tú Mis segundos son tan rápidos, que se pierden con mi actitud Y que antes pensaba, como es que rápido se va mi juventud Pero más mi piel, seca como el desierto, que se me vaya a ver el aire Olvidarte no quiero, como el escritor nunca, olvida lo que apunto O el lapicero, el lapicero Hola buenas noches, no te quiero desvelar Quiero que sepas que me encuentro bien y que recuerdes que no te puedo dejar No te puedo dejar Yeah, que no te puedo dejar Mr. Little Black Quiero dejar de pensar que los días no existen Que todo lo que luce permanece y resiste Vivo en media esfera, pegada a la tierra Mi sentimiento no deja que mi alma se muera Voy a vivir, explorar el mundo sin ti Pero poder vivir, expandir, todo como y latir Solo una melodía que no te vaya sin mi Que el futuro espero poder dormir Poder dormir, encontrarte en mi sueño Después de los días a tu lado, encontrarte Y perder mi muerte Y es que vivir lo que viviste es una suerte Y es que lo que viviste conmigo es una suerte Y verte conmigo de nuevo, volver a desearte y tenerte Oye, volver a desearte y tenerte Hola buenas noches, no te quiero desvelar Quiero que sepas que me encuentro bien Y que recuerdes que no te puedo dejar Hola buenas noches, no te quiero desvelar Quiero que sepas que me encuentro bien Y que recuerdes que no te puedo dejar Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey